Hola hola mis reinas y bienvenidas a mi canal, me da mucho gusto que me acompañen el día de hoy. En esta ocasión vamos a hacer algo especial para este día hermoso de la amistad, del amor, 14 de febrero. Vamos a decorar dos frascos, como ves aquí tengo uno de conservas y vamos a preparar una mezcla de pegamento blanco. Quiero que veas la consistencia de mi pegamento, es bastante espeso por eso le agrego un poco de agua. Revuelvo muy bien, pero si tu pegamento está muy diluido ya no le agregues más agua. Aquí tengo un pedazo de papel de seda o papel de china, de esos que nos ponen en la ropa, lo estoy reciclando. Trae de hecho la marca ahí en color plateado, pero no importa para la decoración que voy a hacer, de hecho hasta me sirve. Lo arrugo muy bien como vieron con mis manos y ahora voy a aplicar la mezcla que hicimos anteriormente por todo el frasco. Dejando solamente los bordes de arriba y de abajo sin cubrir de la mezcla. Ahora vamos a cubrirlo con el papel. Apretando con nuestras manos para que se formen más arrugas, más textura. Y ya eso depende del gusto de cada una de nosotras. De si quieres hacerle más textura o que quede un poco más liso. Tú vas acomodando el papel así como yo lo voy estirando o lo voy arrugando un poquito más. Con mis dedos aprieto bien para que se adhiera al frasco el papel. Ahora con las tijeras voy a retirar el exceso de papel. Ya que lo he pegado perfectamente bien al frasco. Voy a quitar tanto el exceso de lado como de la parte de abajo. Ahora para pegar este trozo vamos a verificar que quede bien unido primero. Cortamos todavía un poquito más el exceso. Y ahora con el pincel y un poco de la mezcla de pegamento con agua unimos esas dos partes. Para los excesos de papel de la parte de arriba y de la parte de abajo yo lo que hago es mojar muy bien mi pincel de la mezcla. Y voy estirando el papel sobrante. De esta manera va a quedar una textura muy bonita el terminado también. Y se va despegando muy fácilmente el papel sobrante. Y el otro queda muy unido en donde nosotros queremos. Así como ves, poco a poco y con paciencia vamos retirando ese papel sobrante. Si tú no quieres hacer este proceso igual lo puedes hacer con tijeras y nada más retocar. Ahora con mis dedos y con la misma ayuda del pincel voy empujando el papel que me haya quedado en los bordes para que quede un bonito terminado por la parte de abajo. Como ves estoy dejando la parte libre sin papel de abajo y voy a repetir el mismo proceso por aquí por la parte de arriba por donde se cierra el frasco. Ya que he terminado le doy una pasada más con el pegamento en los bordes para asegurarme que queda bien pegado. Y lo dejo secar. Mientras se seca nuestro frasco vamos a decorar otro. Aquí se me apagó la cámara pero mira te estoy pasando el proceso. Estoy pintándolo con una esponjita y pintura acrílica en color morado. Ya el color también es a tu gusto. Ya que se haya secado la pintura base ahora con la misma esponja y tantita pintura acrílica en color plateado. A golpecitos voy pasándolo por todo el frasco. Y ya que lo he terminado también lo pongo a secar un momento. Ya se secó mi papel. Ahora lo que vamos a hacer es decorar la parte que no le pusimos papel con la misma esponja y en color plateado. A golpecitos igualmente. Gracias. Ahora con la misma esponjita y muy poca pintura lo voy a pasar por el papel. Y lo vamos a pintar igual que el primer frasco solo que al contrario. Si te acuerdas en el anterior frasco primero pusimos el color morado después el color plateado. Y aquí hemos puesto primero el color plateado y después vamos a poner sobre el plateado el color morado. Así como te lo voy a mostrar aquí igualmente a golpecitos con la esponja. Y tú vas a notar la diferencia de cómo quedan los colores. Aunque son los mismos pero puestos de diferente manera. Así que tú puedes hacer la combinación que más te guste o si te gusta así como yo que estoy preparando estos dos frasquitos con los mismos tonos. Pero quedan de diferente manera. Es como se está usando ahora. Que pongas artículos que sean lo mismo. Por ejemplo dos floreros o tres floreros. Así como aquí te fijas cómo brilla el frasco pequeño. Puesto primero el color morado. Y después el plateado. Y aquí le estoy dando una segunda capa a la parte de abajo y a la parte de arriba nada más en color plateado. Para que se vea como más metálico. Que no se vea como que es un frasco. Vamos a crear esa apariencia de metal. Para que se vea como un florero de plata. O que no sea frasco. Aquí ya se me secaron las pinturas del primer frasquito. Y vamos a seguirlo decorando. Yo como los voy a usar como florero. Por eso voy a ponerle esta cinta en la parte de arriba. En color plateado para que resalte. Si tú quieres puedes usar estos frasquitos para llenarlos de caramelos o chocolates. Y hacer un lindo regalo. Además de que pues les va a quedar muy bonito el frasco decorado. Sigo decorando. Y como te comentaba ahora en la moda de la decoración. Es usar tres o cuatro artículos. Que sean lo mismo. Tres floreros o tres candelabros. Que tengan el mismo tema pero que sean diferentes. En este caso los colores son lo mismo. Son dos frascos también. Pero no son iguales. Y en conjunto se ven muy bonitos. Así como te los muestro aquí. Ahora estoy recortando del mismo papel de china o papel de seda. Unos corazones para seguir decorando mis frascos. Por si queremos como te decía regalar estos bonitos frascos en esta fecha tan linda de la amistad, del amor o para decorarlo en la casa. Pero si no te gustan los corazones o no quieres ponerle esta decoración. Los puedes dejar así. Se veían muy lindos. O ponerle alguna flor o alguna otra decoración que tú quieras. Los pego con la misma mezcla de pegamento con agua. Primero aplico una base y después pongo la figurita. Y luego sobre el papel nuevamente la mezcla de pegamento con agua para que quede muy bien unida al frasco. Dejo secar. Y en el frasco pequeño estoy poniendo más figuras. En el otro frasco, en el más grande, solamente puse un corazón. Aquí como ves voy a decorar este corazón que es el que le puse al frasco grande. Simplemente voy a usar un pincel por el otro lado, por la parte de arriba, como ves. Y a puntitos, cargándolo de la misma pintura morada, voy a darle un poco de relieve alrededor de la figura para resaltarla nada más. Aquí lo podemos decorar con otras cosas dependiendo de lo que tú tengas en tu casa. O si te gusta esta opción, es muy bonita también y diferente. Después de que terminemos de decorar los corazones, los vamos a poner a secar para que se seque muy bien esa pintura que estamos poniendo en los corazones. Y bueno, para hacer un poquito más diferentes nuestros frascos y nuestros floreritos, voy a usar estas luces LED. Que si te interesa, te dejo abajo en la descripción del video donde las compré. Las compré por internet en Amazon, ya se las había mostrado en el video anterior. Las voy a meter dentro de mi frasquito. Y estas flores que hicimos con las bolsas plásticas, también si no viste el video, son unas flores preciosas, facilísimas de hacer. Recuerdan que les dije que les iba a dar más ideas de cómo usarlas. Bueno, esta es otra idea. También te dejo el video completo en la descripción del video y aquí arribita. En el frasco pequeño no las voy a desenrollar las luces, las voy a poner así. Y también otra de las flores que hicimos. Pero también puedes llenarlos de caramelos. Y bueno, apagas la luz y es una belleza como se ven estos dos frascos. Ve la diferencia de los tonos. Y aunque usamos los mismos colores, pero en diferente orden, ese es el efecto que causa. Además que el papel le da muy bonito aspecto al frasco. Aquí se aprecia mucho mejor. Aparte de la textura, se ve precioso. Los corazoncitos resaltan. Es un toque hermoso que puedes usar en tu mesita de noche. Hacer un bonito regalo, como te comentaba, para esta fecha tan bonita. O para el día de las madres también. Incluso se me ocurre que puedes poner ahí tus pinceles, tus brochas de maquillaje. En fin, déjame en los comentarios cuál frasquito te ha gustado más. Para qué lo usarías. Me encanta que me des más ideas de cómo utilizar las manualidades que yo les presento. Y ojalá me quieras acompañar en mi próximo tutorial. Recuerda que subo videos todos los jueves y domingos. Yo te mando un beso muy grande, muchas bendiciones. Y te agradezco mucho el que me hayas acompañado en este domingo muy lluvioso y con mucho frío. Gracias. Bye, bye. No te olvides a suscribirte, dándole clic aquí y luego en la campanita para que recibas todas las notificaciones cada vez que yo suba un video.